Después de todo, hoy tenía miedo de aprender, comprender al verme sello a mis brazos De sus ojos llanto brotó, mientras lloraba, desesperada me besó, no la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho, el corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos, volví a vivir Le dije amor quiero que tu me perdones, yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores, por mi sonrisa Gracias por ver el video